Estuvo en Bahía Blanca ayer Marcelo Lofreda, el Tano Lofreda, quien fuera entrenador de los Pumas en aquel Mundial del 2007 cuando la selección argentina consiguió el tercer puesto histórico en Francia. La presencia de Lofreda en Bahía Blanca tuvo que ver con una disertación en relación a los valores, la cultura del rugby, fue en el club argentino y el propio Lofreda reconocía que cuando habla de estas cosas claramente empiezan a aparecer las voces que son detractoras de este deporte naturalmente por los episodios, muchos de ellos recientes y graves que han acontecido en el país donde deportistas de esta disciplina se ven involucrados en situaciones mayormente violentas. Lofreda y este diálogo con BBC Noticias. Venimos a hablar de cultura, de la cultura del juego, la cultura del rugby, la cultura de la Unión Argentina de Rugby, que ha tenido, ha sufrido algunos golpes por distintas circunstancias, por distintos hechos y que creemos que lo más importante es volver a la fuente, volver otra vez a generar ese vínculo con el juego y con lo que nosotros llamamos los valores, que no son valores cuando los traes a tierra, son virtudes y son circunstancias que tienen que ver con la conducta de cada uno. ¿Y este proceso además de las charlas pasa por dónde? ¿Por la responsabilidad de los dirigentes, los clubes? Por supuesto, pasa por los dirigentes, pasa por todos, absolutamente por toda la comunidad. Todos tenemos que terminar en lo posible de hacernos mínimamente responsables para poder llevar una vida donde nos constituyamos en ejemplos. Para que el mundo de afuera, que no nos conoce, ve un rugby y dice, che, mirá qué bien, mirá qué mesurado, uy, mirá qué tipo humilde, uy, mirá qué tipo correcto, uy, mirá qué tipo serio, uy, mirá qué tipo amable. Cosa que tenemos que tratar de llevar en lo posible esta, no te digo una misión, pero sí, ambicioso, muy ambiciosa esta aspiración, pero realmente tenemos que tratar de hacerlo adelante. Han sucedido hechos, por lo tanto, tampoco podemos negarlos ni tampoco podemos taparlos. Me parece que es al revés, tenemos que afrontarlos, afrontarlos y tratar de, a partir de toda la comunidad del rugby, que son muchos, no tantos como quisiéramos, pero son muchos, no te diría un número, pero hay 100.000 chicos que juegan al rugby en la Argentina. Por lo tanto, esos 100.000 chicos que juegan al rugby argentino, seamos ejemplos. Yo digo, no juego, no juego, pero estoy dentro de la comunidad del rugby y esos 100.000 hay muchos más que quedan multiplicados porque alguna vez jugaron o alguna vez entendieron lo que significa este juego y muchos de ellos son espectadores y por ahí no han jugado, pero también tienen la semi-responsabilidad para colaborar en que esto mejore, en que esto evolucione y en que esto sea algo que produzca bienestar para todos los habitantes. Creo que se ha producido una evolución del juego desde el Mundial de Japón y a partir de allí me parece que estamos en condiciones de jugar un buen mundial. No te voy a adelantar a dónde podemos llegar porque sería futurología, pero sí creo que podemos hacer un muy buen papel, no solamente por los jugadores que los conozco bastante de cerca, sino también por el cuerpo técnico. Michael Cheika me parece que es una persona de mucha sabiduría, de mucho conocimiento del juego y también está rodeado por personas como Felipe Contepomi, como Juan Martín Hernández, Fernández Lobe, tenemos una capacidad técnica, táctica y estratégica que realmente nos puede catapultar a hacer un muy buen...